¡Suscríbete al canal! Un día que merecía, por eso, una entrevista emblemática, una visita emblemática de la cual nos sentimos también muy orgullosos de tenerla precisamente en este 18 de octubre. Me refiero a la presencia en el estudio de Fabiola Campillay. Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida a Stock Disponible. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a Dios, hoy estoy bien y aquí estamos. Contentos de acompañarlos hoy. Y no viene sola, Fabiola. Si quiere, usted presenta a su jefa de campaña que está acá con usted. Sí. Ella es Mariana San Martín. Ella es mi jefa de campaña, para toda la gente que quería saberlo. Es una primicia. Ella es amiga y vocera de Mario Acuña, de la coordinadora de Mario Acuña. Así que ahí la dejamos ahí. Mariana, bienvenida también. Gracias. Gracias. No se conocía. Primera vez que juntas dan una entrevista. Primera vez que sí, damos una entrevista juntas. Oiga, ya hablaremos también de Mario Acuña. Explicaremos, para los que no saben, cuál es el caso también de Mario Acuña de Wynn, de mi tierra natal. Así que un caso también que en lo personal siento muy cercano. 18 de octubre. Fabiola, ¿qué significa para ti una fecha como esta? ¿Qué va a significar de aquí en adelante una fecha como esta? Hay sentimientos encontrados. 18 de octubre. Los jóvenes se atrevieron a salir a las calles a reclamar por sus derechos. Fueron jóvenes valientes y a ellos lo siguieron nuestra gente. Así que esto va a quedar para toda la vida, porque así se consiguió el estar hoy escribiendo nuestra nueva Carta Magna. Y sin duda, ponemos todas las fichas, toda la esperanza en esto que están haciendo nuestros constituyentes. Usted desea ser senadora de la República por la región metropolitana, por eso viene con su jefa de campaña. ¿Cuándo nace la idea de ser senadora, Fabiola, y por qué se decide hacer esta campaña? Bueno, esta idea nace al saber, al vivir todo este tiempo con los mismos políticos de siempre, el que no haya legislación para nosotros, que sea solo para unos pocos. Queremos llevar allí la voz de los sin voz, la voz de los que nunca hemos sido tomados en cuenta. Esto nace por también pedir justicia, no tan solo para mí, también para todos nuestros compañeros, que han sido violentados sistemáticamente, no solamente ahora en el estallido social, sino desde los tiempos de Pinochet, desde la dictadura. Así que hoy en día nos da la fuerza tremenda de estar aquí, de representar a mi pueblo, porque sé que lo puedo hacer bien, porque sé que soy una mujer empoderada, con mucha fuerza a salir adelante, y creo, y estoy segura, que no voy a echar pie atrás. Ya estamos aquí y los voy a representar, aunque sea la única que vote en contra de una ley que daña a mi pueblo. Bueno, Fabiola, su caso no solamente no ha estremecido como chilena y chileno, no es un caso que ha estremecido al mundo entero, el suyo y al de Gustavo Gatica, pero también el de cientos de jóvenes mutilados que por este gobierno trae el estallido social, por el Estado chileno. Hay un equipo en este momento de extranjeros que está siguiendo también cómo ha sido su campaña. ¿Cuál es el mensaje también que usted le da entonces al mundo entero, a partir de...? ¿Y qué ha recibido también desde afuera? ¿Qué le han dicho? ¿Cómo cree usted que se está analizando también su caso? Sí, nosotros hemos sabido de toda la gente que está afuera de Chile, nuestros compatriotas que están allá, que nos ayudan desde muchos países, apoyándonos. Queremos el darle las gracias a ellos y el pedirle que sigan en la lucha con nosotros. Lamentablemente queremos tener la esperanza de que a Piñera se le condene acá en Chile por todas las violaciones a los derechos humanos que han sido sistemáticas en su gobierno. Y si eso no ocurriese acá en Chile, nosotros tenemos la esperanza de que sí ocurra fuera de Chile. Para eso les pedimos a nuestros compas que sigan apoyándonos, que sigan en esta lucha tremenda que tiene hoy nuestro país, por las demandas que aún no han sido solucionadas, que aún no han sido tomadas, y que nuestros jóvenes sin duda van a seguir luchando. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de todo lo que pasa, porque ellos al seguir luchando se siguen exponiendo, pero entendemos que es la única manera de que las cosas cambien, porque así se consiguió escribir una nueva constitución y creemos que las grandes luchas se ganan en la calle. ¿Cómo está la calle, Mariana? ¿Cómo se reconoce a Fabiola? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención a ti en esa compañía? Que a Fabiola se la reconoce como una mujer valiente, resiliente, con mucho cariño también. No ha sido una sorpresa que la traten con cariño, pero sí que se valore su lucha, lo que ella quiere llegar, la fuerza que ella ha sacado para levantarse y ser la voz de los que no tienen voz, y seguir adelante para llegar al Senado. Eso es impresionante y nosotros estamos dispuestos por convicción a trabajar con ella y apoyarla. ¿Cuáles son los grandes ejes de la campaña? ¿Qué son los estandartes que a ustedes les gustaría llevar al Congreso o defender en el Congreso? Mire, yo, mis grandes ejes son derechos humanos, la vida digna y la justicia social y territorial. Soy usuaria de este sistema, por décadas ha sido abandonado. Hemos recogido muchas opiniones de la gente en varios conversatorios y todos nos piden salud, educación, las pensiones, los bajos sueldos. Nuestros adultos mayores hoy en día no pueden seguir con esas pensiones de miseria. Tienen que tener una vida digna, tienen que estar sus últimos años no preocupados que si hoy tienen para comer o que si hoy van a tener para un medicamento. Eso no puede ser. Tenemos un montón de médicos muy buenos en este país, muy buenos. Tenemos muy buenas enfermeras, TENS, todo el área de salud, pero no tenemos medicamentos, la infraestructura es mala, entonces no tenemos buena salud. Tenemos que hacer bingos, rifas, platos únicos para poder ayudar a las personas cuando tienen un cáncer, una enfermedad terminal. No puede ser que eso siga así, no puede ser que trabajemos todo el mes hasta haciendo horas extras y no lleguemos al final. No lleguemos porque los sueldos son bajos, ni siquiera con dos sueldos dentro de una casa puedes salir adelante. Los sueldos son muy bajos en Chile, no nos alcanza. Los colegios, también tenemos profesores, muy buenos profesores y no puede ser que los senadores y diputados ganen más que un profesor, que son los que ayudan al crecimiento de nuestros hijos, a la educación, al que ellos sean alguien en la vida. No podemos dejar que eso ocurra. Así que tenemos todos esos ejes que vamos a defender sin duda, que vamos a hacer proyectos de leyes que vayan en ayuda de esto que la gente nos dice, que la gente nos da sus quejas, sus problemáticas. Y no tan solo ir a escuchar, sino que yo misma lo he vivido en mi población. Toda mi vida he vivido todo esto, entonces nosotros sabemos, yo sé todo el ser usuario de este sistema. Yo lo vivo día a día. Muchas gracias. ¿Cómo explica de esa realidad, Fabiola? ¿Cómo explica usted el estallido social? El estallido social ocurre por las heridas grandes que tiene Chile. Y esas heridas no van a cerrar hasta que haya un cambio. El estallido social, los jóvenes ya estaban cansados, y no tan solo los jóvenes, sino que la gente, nosotros, ya estábamos cansados de este sistema. Yo creo que ese estallido social fue lo mejor que le pudo haber pasado a nuestro país, porque yo sé que van a haber cambios, pero también nosotros tenemos que estar ahí pendientes, que tenemos que apoyar de alguna u otra manera. No podemos estar en la vedrea de al frente y ver cómo pasa esto. Hay que apoyarlo, hay que ser parte de este cambio. De todas las luchas son muy válidas, todas las luchas son buenas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y hoy mi lucha es esta, es ir al Senado. Yo creo que desde ahí también puedo aportar en toda esta lucha de nuestros jóvenes, de nuestra gente. Bueno, además de senadores, el próximo mes, en noviembre, se va a elegir diputadas, diputados y también presidenta o presidente de la República. ¿Tiene claro su voto en diputación y en presidencia de la República? La verdad, ningún postulante en la presidencia no representa. Sus debates han sido pésimos. Ha sido un circo el estar escuchándolo. No sé si yo creo que en un momento vamos a tener que decidir, pero aquí hay que decidir cuál es el menos malo, la verdad. Y hoy en día hemos escuchado que José Antonio Kass es el que lidera las encuestas. Eso sería para el país pésimo, sería peor que Piñera. Ojalá nuestra gente salga a votar, salga porque la verdad que si no lo hacemos, la clase acomodada, ellos salen siempre. Es como un deber para ellos, salen desde los papás hasta los hijos y todo en conjunto. Nosotros no lo hacemos y hoy en día pedimos que la gente salga a votar, que demuestre que quiere este cambio. Esta es la oportunidad. Tenemos, bueno, somos dos independientes independientes. Yo y César Leiva somos, César Leiva es diputado del Distrito 8, o sea, va a candidato a diputado. Él también consiguió sus patrocinios, al igual que yo. Y somos los únicos independientes independientes que nos vamos por lista. Por lista ni partido. Claro, por lista ni partido. Así que tenemos que hacer este llamado porque la votación para nosotros tiene que ser muy buena. Tenemos que ganarle a listas completas. Entonces, por eso hacemos el llamado a la gente. Queremos que salgan, queremos que demuestren que quieren ese cambio y que nosotros vamos a estar ahí para hacer ese cambio, para representarlos y no los vamos a defraudar. Fabiola, usted quedó ciega, perdió su vista en manos de un agente del Estado. ¿Qué justicia ha habido hasta ahora en su caso? Hasta el momento no ha habido justicia. Patricio Maturana sigue con arresto domiciliario en su casa, percibiendo un sueldo tranquilo. Hoy en día está escondido porque antes estaba en la casa de su madre y hoy en día nadie sabe el domicilio en donde está. Hasta eso se le facilita. O sea, él tiene esa suerte de que detrás de él hay una institución, un Estado, que lo ayuda con todo lo que está pasando. Y no hemos tenido justicia. Se le duró un día en prisión preventiva en Santiago I. Fue muy terrible para nosotros cuando la Corte de Apelaciones de San Miguel de nuevo falla a favor de él y lo deja con arresto domiciliario. Para nosotros el Poder Judicial ha sido una burla. Ha sido una burla. Se ha reído en nuestras caras, tal como lo está haciendo ahora, con Gustavo Gatica y dejar a Claudio Crespo con firma quincenal. En mi causa hay muchas pruebas. Hay más de 400 pruebas. Y aún no tenemos un juicio. Hay un informe de la PDI también. Sí. La PDI, los derechos humanos de la PDI fue quien investigó todo. Y ahí están, tenemos los testigos, están las pruebas, tenemos peritos y todavía aún no ha pasado nada. Hoy en día se abrió de nuevo el caso, se había cerrado, la fiscal Zárate lo había cerrado la investigación para poder ya ir al juicio y el... ¿Cómo es que se llama? Ay, disculpa. Pidieron abrir de nuevo, el Consejo de Defensa del Estado pidió abrir esta investigación porque se les había olvidado periciar el computador en donde se habían bajado las imágenes que conocemos todos que salieron en televisión, las imágenes que muestran cuando todos dicen que Maturana disparó, que él fue el que disparó. Esas imágenes se bajaron desde ese computador y no había sido periciado. O sea, esas cosas tan importantes no se hicieron. Y hoy que se cierra la causa, o sea, que se cierra la investigación, se pide esta pericia. Esto es porque ellos quieren alargar el tiempo. El tiempo que él esté con arresto domiciliario se le va a descontar de su condena. Entonces, mientras más tiempo esté en arresto domiciliario, menos condena va a tener. Y después, si tiene buen comportamiento, a la mitad de la condena están fuera. ¿En qué momento va a haber justicia para nosotros? A nosotros nunca se nos va a devolver lo que nos quitaron. Jamás va a haber justicia porque él después de cinco o seis años va a salir y va a hacer su vida normal. Así como todos los que han disparado. Bueno, este video es de ese día 26 de noviembre, Fabiola. Un video que nos pasó la voz de los que sobran. Le agradecemos la gentileza. Es una cámara GoPro de un carabinero. No sé si tú nos podrías ayudar, Mariana, un poco a determinar dónde estaba Fabiola acá en este video. Y qué ocurría este día. Ahí se ve desde la estación Cinco Pino hacia la calle Fermín Viva Z, con Ángel Guido, donde vive Fabiola. Ahí se ve una distancia un poco más grande, pero la verdad que es muy cerca, es menos de una cuadra. ¿Fabiola estaba en el segundo poste? Sí, en el segundo poste más o menos ella venía caminando con su hermana. Perfecto, ahí se ve unas personas en la acera incluso. Claro, sí, sí, estaba la gente en la calle, sí, era un día normal. El piquete estaba ahí en la esquina y mirando justo hacia la entrada de Viva Z, del pasaje, afuera del metro. Fabiola, ¿qué recuerdas tú de ese día? Y la lacrimógena te llega entonces a una distancia de 50 metros más o menos. 50 metros, justo. ¿Directamente en la cara? Directo a la cara, sí. Estudia rumbo a tu trabajo. Sí, Patricio Maturana se salta a todos los protocolos que hay para los disparos de estas carabinas lanzagases, estas armas disuasivas. Ese día tenía turno de noche, lo cual me había quedado dormida. Salí de mi casa, o sea, me desperté, me bañé, salí de mi casa y fui a comprar el pan de mis hijos. Vuelvo y mi esposo no había llegado del trabajo. Y él era el que me acompañaba porque teníamos que tomar el bus un poquito más lejos ahora por el tema de manifestaciones que habían habido. Y Carosi había cambiado el recorrido de los buses, tenía que ir a tomar a Rinconae, no a Portales. Entonces mi esposo me acompañaba y ese día no había llegado, le había tocado ir a cargar porque él es chofer de allí, de la empresa. Y le pedí a mi hermana y mi hermana me dijo que sí. Caminamos, conversamos, me íbamos del brazo. Y cuando llegamos a la intersección de Ángel Guido, confirmé mi baceta, él disparó. Yo caí y no, te juro que no recuerdo nada más, a pesar que mis vecinos que me prestaron ayuda, decían que ellos trataban de que yo no me quedara dormida, sangraba mucho. Mi hermana pidió ayuda a carabineros y ellos no lo hicieron. Le respondieron con una bomba, con una, o sea, una... ¿Perdigones? Una de estas... ¿Es cometa de perdigones? No, es una... Una lacrimógena. Una lacrimógena lanzada a sus pies. Se la lanzaron a sus pies. ¿La gente que te iba a ayudar? A mi hermana, que les fue a pedir ayuda, que les dijo que se habían mandado al condoro que me ayudaran. ¿Tu hermana Ana María? Ana María, mi hermana. Y ellos respondieron con una bomba lacrimógena a sus pies. Después de eso, mi hermana gritaba, gritó, 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 hasta que los vecinos salieron y llegaron y me pudieron prestar auxilio. ¿Tú estabas inconsciente? ¿Te lo contaron? Sí, sí. Yo no viví nada. Después del disparo, a mí me contaron todo. Mis vecinos, mi hermana, mi familia. Al salir la gente, me trató de ayudar. Me echaron un vecino arriba de la camioneta. Me llevó al hospital parroquial. Después me trasladaron al Barros Luco. Y ahí después me trasladaron a IST. Porque yo iba camino a mi trabajo. Fue un accidente de trayecto. Así que pude tener... O sea, estoy aquí gracias a mis vecinos. Ellos ni siquiera avisaron por acenco que había una persona en el suelo. No hicieron nada. Se fueron, corrieron y no avisaron nada. Yo quedé ahí tendida, solo con la ayuda de mis vecinos, que pudieron auxiliarme. Eso fue lo que a mí me contaron. Solo yo recuerdo como en algún momento que yo desperté cuando me iban subiendo al vehículo. Yo me acuerdo que como así como un destello que le pregunté, le dije a mi hermana que me dolía mucho mi cara. Y ella me dijo, ya tranquila, va a pasar. Y ahí volví a perderme hasta que desperté en el IST, en la UCI. Ya, como ustedes me ven, sin mi visión, sin mi gusto, sin mi olfato, con fracturas múltiples en mi cráneo. También me dañaron el líquido de encefalorraquídeo. También fui operada. Y bueno, he logrado salir adelante. Ya, ya con mucha fuerza, porque amo mi vida, porque amo a mis hijos, mi familia, mi esposo. Y voy a salir adelante como lo he hecho hasta ahora. Hoy en día soy una mujer fuerte. Y todo lo que he avanzado no lo voy a echar atrás. No vuelvo atrás ni siquiera para darme impulso. Aquí estoy. Y me duele mucho que hoy en día sigan ocurriendo los daños, sigan violando los derechos humanos de los chilenos. ¿Cómo recobras, cuando recobras el conocimiento, qué imagen tienes, qué te pasa y qué sientes? La verdad, como que fue tan extraño, porque todos esos días, después que desperté, estuve sin mi visión. Y pese a eso no me había dado cuenta. Porque cuando el médico decide hablar conmigo y me dice que yo jamás voy a volver a ver, ahí recién me di cuenta de lo que estaba pasando. Me di cuenta de que no iba a volver a ver, de que de ahora en adelante mi vida iba a cambiar. Y pese a eso tuve la fuerza de no gritar, de no ponerme mal, porque tenía que salir adelante. Pero la fuerza solo me la da Dios. Porque, no sé, mi familia esperaba que me pusiera muy mal. O sea, ellos estaban fuera cuando a mí me estaban informando, diciendo al médico de lo que iba a pasar conmigo, de todo lo que se me había quitado, de todo lo que me habían dañado. Y fui tan fuerte que ellos, ellos quedaron asombrados. Mi familia, mi esposo, hasta el día de hoy, me dice que él pensaba que yo iba a gritar, que me iba a poner mal. Y no sé, no sé, es algo tan fuerte. Cuando crees en Dios, él pone las manos en ti. Y hoy día pienso que si él me dejó aquí, pese a que estuve muy mal, porque así lo dicen los informes, un poco más y yo no hubiese estado acá. Pero aquí estoy, y él quiere que esté aquí. No sé cuál es mi misión en la tierra, pero yo creo que es algo muy lindo el ayudar a mi gente, que es lo que siempre he hecho. Desde hace mucho tiempo, antes de que me ocurriera lo del disparo, trabajaba en la solidaridad con mi población. ¿En la bombera? También, jugaba a la pelota, era defensa, sí. Pertenecía a la junta de vecinos, un grupo de ayuda llamado Comité de Apoyo Vecinal. Hacíamos bingos, nos amanecíamos por nuestra gente. Y hoy en día lo sigo haciendo. Yo creo que por ahí va mi fuerza. Yo creo que voy a seguir luchando. O sea, estoy convencida de eso. Dios me da la fuerza para seguir aquí. Y no voy a dar un paso atrás. Voy a seguir en la lucha. Voy a seguir en este camino. Y hoy en día, decidí el camino de ser senadora. Porque creo que desde ahí puedo hacer mucho más. Puedo hacer mucho más. Así que vamos con toda la fuerza adelante. Con toda esta garra que me dio la vida y que me da la gente que quiere ese cambio. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Y vamos a seguir hablando contigo, Fabiola, porque nombraste a tu familia. Está tu marido acá, acompañándote. Sí. A ver si nos dice algunas palabritas, también lo vemos ahí, sollozando. Me gustaría saber cómo ha sido también la vida en la familia. ¿Nos puedes acompañar también en la segunda parte de este programa? Ahí lo vamos a hablar en comercial. Si no, está bien. Y también tus hijos. Sí. Qué fortaleza es acá también de la familia, ¿no? Sí. Hacemos una pausa y este 18 de octubre seguimos hablando con Fabiola Campilla. Y no te vayas de la cinta. Estamos hablando con Fabiola Campilla y este 18 de octubre también con su encargada de campaña. También junto con nosotros, Mariana San Martín. La importancia de la familia, Fabiola, Marco, tu marido, tus hijos, tres hijas. Entonces, ¿cómo pudiste salir adelante? ¿Cómo podés estar sentada? ¿Cómo podés seguir sonriendo, entregando un mensaje incluso de esperanza, queriendo seguir aportando a tu país ahora desde el Parlamento? ¿Cómo nace esa fortaleza finalmente? El apoyo de mi familia. Mi esposo, que día a día está pendiente mío. Él me ha ayudado desde el principio, desde que yo salí del hospital, bañándome. Cosas que antes eran tan fáciles, tan cotidianas, que hoy no puedo hacer. Asistiéndome en el baño, buscando mi ropa, viendo lo que me voy a poner todos los días, lavando mi ropa. Él está pendiente de todo lo que yo necesito. Mis hijas también han sido principal, lo principal, junto con mi esposo. Ellas me apoyan. Ya mi hija mayor hoy en día es la cocinera de la casa, lo que hacía yo porque... ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Frances. Ella, todo lo que yo hacía en la cocina, lo hace ella ahora... ¿Qué edad tiene? Ella tiene 21 años. Ya. Sí. Las otras dos son las más chicas, ¿no? ¿Cómo se llama las otras dos? Sí, tengo a Paloma de 17 y a Bastián de 10 años. Bastián es el concho. El concho. Ellos también son parte de toda esta rehabilitación, de todo esto, de aprender a hacer lo que yo ya sabía, pero hoy en día sin mis ojos. Caminar a ciegas por mi casa se me ha hecho difícil, pero no fue imposible. Con el apoyo de mi familia, de mi pequeña familia, he podido salir adelante. Mi hija, como les comentaba, la grande se hizo cargo de la cocina porque a mí me da miedo cocinar ahora, quemarme. Mi hija de en medio del aseo y mi hijo chico de ayudar a su padre a atenderme, a llevarme el medicamento, al sacarme a pasear, porque me saca a pasear a dar una vuelta, dice él, para que no me aburra. Y ellos han sido importantes en todo este proceso de salir adelante. Por ellos, yo estoy bien, yo estoy feliz hoy en día. Estás cocinando de nuevo. Estás cocinando de nuevo. ¿Y cuál es la especialidad? Oye, que hay muchas especialidades en mi casa. El 18 fueron empanadas. Vamos a ir a ver entonces la casa, cómo se empanen a esa empanada. Está cocinando de nuevo. El diciembre pasado volví a hacer el colemono, que a mi hija le encanta. Y a Marco se ríe solito, porque se están quedando buenas veces para el colemono. Esos churrascos tremendos porque te mueres que hago unas tortillas así de grandes y a mi hija chanchas le ponen churrasco, le ponen porotos, le ponen poroto verde, le ponen tomate, hacen un chacarero, pero así de grande, así de grande. Y les hago mayo casera. Entonces le ponen mayo casera encima, lo parten en cuatro y vamos comiendo todos juntos. Sí, la Fabiola ha empezado a hacer de todo en la casa ya. Sí, esas cosas no se han olvidado. He podido volver a hacerles lo que ellos quieren. Claro, no me meto ahí al fuego, pero sí se los preparo todo para que ellos lleguen y al fuego. Como decía Mariana, esas ricas empanadas que les gustaba tanto, porque siempre hemos, ya llega el invierno y mamita la sopa y pillas, la sopa y pillas pasadas, puras cositas ricas. Siempre estuvieron acostumbrados a eso y hoy en día lo puedo hacer, lo puedo hacer. Se puede salir adelante. Aún no he tenido mis clases de movilidad, pero empiezo el lunes que viene, porque hoy día no se pudo por el estallido, por la conmemoración. Pero sí, la próxima semana se va a poder y voy a aprender a andar sola en la calle de nuevo, con mi bastón, pero sola. Porque hoy en día no me puedo arrancar, porque mi esposo, porque no puedo caminar sola, entonces mi esposo va conmigo a todos lados, así que no me puedo arrancar. Yo le digo, cuando la mamá empieza a caminar con su bastón, va a arrancar para todos lados, va a seguir en la ayuda, porque así era. Entonces, ¿dónde está la mamá? Quizás, ¿dónde anda? Ya anda en la calle tratando de ayudar, pero haciendo muchas cosas buenas. Así que, pucha, he tratado de aprender y de empoderarme de todo lo que hacía antes para esto, para llegar a ser lo que estoy siendo ahora. De nuevo una mujer completa, pese a que mis ojos ya no están, pero sin duda con esa fuerza tremenda que siempre, siempre he tenido para salir adelante. Yo te preguntaba cuál era la primera imagen que habías recuperado, porque uno tiene fotografías en la cabeza, tiene recuerdos. ¿Cuáles son esas imágenes que se te vienen a la mente antes de esto? ¿Cuáles son las más recurrentes en tu vida? Las más recurrentes son las caras de mis hijos. Esas son del minuto uno. Después fue lo de mi esposo, mi mamá, mi hermana, que lucharon para que yo estuviera bien, para que yo estuviera aquí. Y luego la imagen de mi casa, que pedí que no se moviera nada desde lo que yo tenía. O sea, como yo dejé la casa, se tiene que dejar. Me habían sacado una alfombra para que yo no me tropezara, pero me la tuvieron que ir a comprar y volverla a poner porque la habían botado a la basura. Entonces yo le dije, no, esa alfombra tiene que estar aquí. Todo tiene que estar aquí porque yo tengo que aprender de nuevo a andar en mi casa y no me va a pasar nada. Y hoy en día esa alfombra me sirve para seguir una línea. Porque cuando yo sigo la alfombra con mis pies, porque la siento, llego en donde hay un sillón para sentarme y en donde doy un paso hacia la derecha y llego al pasillo en donde van los dormitorios. O sea, esa alfombra me ha servido mucho. Y cuando vengo desde mis dormitorios, también sigo la alfombra y sé que doy un paso a la izquierda y llego a donde está el comedor y por ende hacia allá está la cocina. Perfecto. Entonces esa alfombra me ha servido. No me muevan nada, les dije yo. Ya sabes, Marco, no le muevan alfombra. Estuvieron que traerla de nuevo. Y ahí está, no me la mueven para nada. Fabiola, te veo un tatuaje que tiene dos elefantes y cuatro elefantitos en tu brazo derecho. ¿Qué representan esos cuatro elefantitos? Me lo hice después de salir del hospital el año pasado. La verdad, representa a mi familia, mi esposo llevando la manada, mis hijas y mi yerno. Mi yerno Michael, él vive con nosotros, es el esposo de mi hija mayor. Él también está aquí porque para mí ha sido un hijo. Él también ha estado en mi rehabilitación y también ha estado mal cuando yo estuve mal. Entonces pasa por ellos cuatro, mis hijos, mi yerno y yo al final. Entonces es como la familia. Y te evoca al elefante esa fortaleza de manada. Sí, esa grande, esa fortaleza muy grande. Y ahí está, tengo que arreglarlo un poquito así porque mira, hay algunos que quedaron como osos hormigueros. Entonces estoy buscando un mejor tatuador para poder arreglar mi tatuaje. Sí, ya saben los que están escuchando. Pasando el dato. Sí, necesito transformar los osos hormigueros porque la verdad, después me van a decir que hay unos así que no se parecen a mi esposo. Entonces, así que pasando el dato como dice. Hay otros casos como el tuyo que también han sacudido, lo repito, porque no solo a Chile, esto se va a seguir analizando en el mundo entero. Sin duda que Sebastián Piñera va a tener también juicios en el extranjero. Pero ya hay cortes de derechos internacionales, de derechos humanos que están poniendo también su atención en esto. El caso, sin duda, de Gustavo Gatica es uno de ellos. Sí. El de Mario Acuña también. ¿Qué te relaciona con ambos, con Mario, con Gustavo? Cuando supimos de Mario Acuña, fuimos a verlo. Cuando nosotros llegamos ahí, yo no puedo ver, mis ojos no están, pero mi esposo sí me contó cuál era la imagen de Mario. Mario era una magia muy potente de toda esta maldad, de todo este odio, que nosotros no sabemos por qué. No sabemos por qué un carabinero dispara o hace tanto daño como el que le hicieron a Mario. No entendemos si ellos vienen desde nosotros, desde la gente, desde el pueblo. Ellos no son extranjeros, no son de otro mundo. Ellos son del pueblo. ¿Y qué ha pasado? Nos han golpeado, nos han disparado. Y Mario Acuña es una imagen muy potente, al igual que don Miguel Rojas, que es de Pudahuel. Son dos imágenes potentes de toda la maldad de este gobierno, de toda la maldad de estos agentes del Estado. Marito lo fuimos a conocer y él estaba totalmente abandonado, solamente siendo ayudado por un hada llamada Mariana San Martín y un duende llamado Bernardo, que también se encuentra aquí con nosotros, su tía Paola que lo cuidaba y su familia, pero totalmente abandonados ellos. El caso no era visible y desde ahí comenzamos a conocernos con Mario. Mariana les va a contar de él y con Gustavo, su familia, cuando a mí me ocurre el disparo, su familia, su madre, su hermano, llegan a mi casa a dar ese apoyo. Ese apoyo que se lo agradezco hasta el día de hoy, porque mi familia estaba abandonada también. ¿Qué te decía? Estamos viendo ahora imágenes de ese abrazo que se dan tú y Gustavo. ¿Qué te dijo Gustavo en ese momento? ¿Qué se dijeron? Ay, lo único que es fuerza, la verdad no me acuerdo de muchas palabras, pero sí, Gustavo es un joven muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte con todo lo que le ha pasado. Él ha salido adelante, ha seguido estudiando, hoy casi le queda poquito para recibirse. También ha sido un muchacho, como les decía, muy fuerte. Así nos conocimos, así llegaron ellos a mi casa a dar ese apoyo que ninguna institución le dio a mi familia. Pero que ellos no dudaron un segundo en ir a mi casa. Y eso se los voy a agradecer siempre. Su apoyo fue muy lindo, al igual que el apoyo de toda nuestra gente que hasta el día de hoy está con nosotros. Mario, Mario Acuña, Mariana, les puede contar sobre lo que a él le pasó, sobre su caso. Cuéntanos, Mariana, ¿cómo está Mario? Él fue brutalmente golpeado. A una cuadra de su casa. Y también a una cuadra. También a una cuadra de su casa. El 23 de octubre del 2019, en el contexto del estallido social, Mario y su familia, su tía materna, sus primas, sus primitos chicos, y la gente de la Jorge Washington de la población decidieron rendir un homenaje como lo hace la gente humilde de nuestro país, encendiendo velitas en una esquina. Y ellos estaban en eso, Mario estaba cantando con un palito y un tarrito. Y llega una luz, estaba cortada la luz, llega un móvil, ellos solamente ven la luz, alguien grita, son los Paco, se forma el caos, todos corren, Mario se esconde detrás de una banca y ahí es alcanzado por carabineros y comienza su tortura. Fue brutalmente torturado, arrastrado, golpeado. No sabemos exactamente cómo fueron las cosas, pero los testigos, hay cámaras, hay audios donde él ruega que no lo sigan golpeando, lo arrastran y lo obligan a levantarse en algún momento, como dice un testigo, y que llegue a la puerta de su casa, que se levante y camine. ¿Qué pasa con la justicia en su caso? Lo vemos ahí, está con traqueotomía, está postrado. Mario quedó con gastrotomía, traqueotomía, quedó postrado, él no va a volver nunca a caminar, no hablaba nada, lo entregaron a su familia en estado vegetal para que él muriera tranquilo en su casa. Pero Mario tiene una fuerza increíble, una resiliencia tremenda, la misma que tiene Fabiola, la misma que ha mostrado Gustavo, él quiere vivir. Y su tía en un momento, después de que lo entregaron a la casa, lanzó un llamado a las redes sociales y ahí aparecimos muchos a respaldarlo, a ayudarlo. Y comenzamos un tratamiento más intuitivo que profesional, pedimos ayuda en Plaza Dignidad a las brigadas de salud. Y desde ese momento Mario se ha convertido en un guerrero, en una fuerza increíble que nos da a todos para seguir luchando. Mario se ha ido recuperando, ya escribe, ya ve mejor, ya se sienta, ha salido dos veces en su silla de ruedas, salió ayer, quería dar una vuelta en auto. Nosotros lo sacamos en la camioneta, la camioneta que nosotros utilizamos, la chascona solidaria, que es la que lleva ayuda a todas partes. Entonces, lo sacamos y él quería ir a ver a Fabiola. Él quería devolverle esa mano que ella una vez le dio. Porque cuando pedimos ayuda, la primera que llegó a apañarnos fue Fabiola Campillay. Ella llevó la atención hacia Mario y con esa atención llegaron detrás. Él quiso retribuir eso. Él quiso retribuir eso y él comprende perfectamente todo lo que pasa a su alrededor. Esto fue ayer, el domingo 17 de octubre. Ayer, lo sacamos ayer y su primera salida en vehículo fue a ver a Fabiola Campillay. Después de dos años postrados, fue su primera salida. Después de dos años postrados, él solamente había salido en ambulancia y acostado a los hospitales, a sus controles médicos. Él soñaba con salir y cuando supo que Fabiola iba al Senado, desde ese día Mario lo único que quiere es salir a hacer campaña con ella. Ha sido increíble, increíble su fuerza, sus ganas. Nos pregunta, nos culmina, nos empuja a salir a ayudar. Vaya este abrazo grande también entonces para la familia también. Gracias. La importancia de tener gente al que apañe en estos momentos tan complejos. Eso es lo que queda después del estallido social. Que nos hemos dado cuenta de que podemos ser solidarios. Ya la solidaridad no es una cosa que se dé solo rara. Hoy en día nosotros nos hemos ido dando cuenta de que la solidaridad se está naturalizando. Cada vez cuando la gente le manda mensajes a Mario, a la Fabiola, de energía, de fuerza, cuando preguntan qué les hace falta, Mario tiene una silla de ruedas espectacular y que solamente gracias a la gente, al pueblo organizado. Fabiola, así como el testimonio que está contando Mariana de Mario con lo de Gustavo, como te decía, lo siento también de jóvenes, porque son prácticamente todos jóvenes, los que fueron mutilados, los que fueron torturados también después del estallido social. ¿Qué justicia te gustaría a ti que llegara a este país después del estallido social? Ya entendemos que, como le dije antes, no va a haber justicia. No se nos va a devolver lo que perdimos. Lo que se nos arrebató no lo van a devolver. Pero, aún así, pedimos justicia. Vamos a seguir en eso hasta lograr que hasta el último de nuestros compañeros la tenga. Exigimos verdad, exigimos la libertad a nuestros presos políticos del estallido social. Exigimos reparación, no tan solo para nosotros, sino que para las familias de las personas que hoy no están con nosotros. ¿Qué le dirías tú a Sebastián Piñera si lo tuviera frente a frente? La verdad, no sé si sería capaz de decirle algo. Porque la rabia tremenda te lleva a decir muchas cosas feas, que es lo que él se merece. Es un dictador, es un asesino, tiene sus manos manchadas con sangre y así se va a ir. Y en este país no se le va a hacer justicia. Pero fuera de él, tenemos la convicción y tenemos la esperanza de que sí se haga. Él ha sido el peor presidente que ha tenido en la historia de Chile, después que Pinochet. Le diría tantas cosas, la verdad, pero prefiero callar. Prefiero no ensuciarse. No podemos, no puedo ensuciar mi boca con todo esto. Prefiero que quede en el pensamiento. Porque tenemos a nuestros jóvenes presos, muchos jóvenes, sin ninguna prueba, solo la declaración de un carabinero. Y en la moneda tenemos al delincuente más grande que hay en Chile ahora. Y los delincuentes que están disparándonos hasta el día de hoy están en la calle. Están en la calle y nuestros jóvenes presos. Por eso pedimos y quiero alzar la voz para decirle a los diputados y senadores que aprueben la ley general de indulto. Nuestros jóvenes tienen que salir, son jóvenes profesionales que alzaron la voz un día para poder luchar por todos nosotros, por todo el pueblo. Y hoy no se les puede dejar allí olvidados. Necesitamos esa ley de indulto. Necesitamos que se pongan los pantalones para poder sacar a los jóvenes desde allí. Fabiola, a nombre de todo el equipo, muchas gracias por haber venido, por entregarnos también tu testimonio de perseverancia, de fortaleza. Usted también también íntimo de tu linda familia y cómo te ha apoyado junto con Marco que está acá y también a ti por haber venido también acompañando a Mariana. Y saludos a toda la gente de Wynn, a Mario, en fin, y a la familia de Gustavo Gatica. Gracias por estar acá y toda la suerte y fuerza también para este desafío que te has puesto de seguir adelante ahora desde el Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, seguimos este 18 de octubre. Vamos a analizar con interferencia.cl qué ha pasado también, cómo ha sido la prensa, la prensa de investigación, que ha denudado muchas de las cosas que ocurrieron desde ese 18 de octubre en adelante. No te vayas de la sintonía. No te vayas de la sintonía.